Iowa tiene unos impresionantes 25 mil kilómetros de vías navegables para canotaje y kayak. Los visitantes que gusten explorar los ríos de Moine, Racoon o Iowa o cualquier otra vía acuática pueden planificar su viaje según los puntos de acceso designados. Los parques estatales y bosques de Iowa tienen maravillosas rutas para senderismo, ciclismo y esquí de fondo. Los parques están conectados por senderos principalmente las bicisendas del centro sudeste y noreste de Iowa así como la idílica bicisenda de lago a lago. Los 35 mejores jinetes de toros del mundo luchan por supremacía y montan los toros más rudos cuando la serie PBR Built for Tough visita el Wells Fargo Arena en la capital del estado de Moine en abril. Cada julio el evento Rock Ride, un recorrido de 7 días que cruza todo Iowa, atrae a miles de ciclistas de los Estados Unidos y del mundo. En la gira ciclista recreativa más antigua, más grande y más larga del planeta. Durante 11 días en agosto, más de un millón de personas disfrutan de la Feria Estatal de Iowa en Des Moines. Hay concursos de cocina y de canto yodel, una gran exposición de caballos y se otorgan premios por ganado incluyendo mejor ganado vacuno y porcino. El mes de agosto también trae la emoción del automovilismo a Iowa con la prestigiosa prueba Knoxville Nationals en el Knoxville Raceway. El evento de la serie Spring Card tiene un formato de cuatro días único para carreras en pistas de tierra. El Salón de la Fama de la Lucha Libre Estadounidense en Waterloo, Iowa es el santuario nacional a ese deporte con más de 600 exhibiciones sobre su historia. Iowa, el estado del ojo de halcón. Hay mucho más por descubrir. central del ojo de la messenger El Chapulte de la Fama de la Lucha Libre Estadounidense en Nueva Cantera La Fama de la Lucha Libre Estadounidense Gracias.